Llegamos la nota y a la vuelta le preguntamos a María Díaz. No, pero le cortemos la nota a Karol. Una vez más, Raquel Arcandoña, la expanelista de Farándula, reaparece en su ciudad y logra rápidamente concitar la atención del mundo farandulero. Y todo por un supuesto retoque que se habría realizado en su rostro y que quedaría en evidencia con estas imágenes. No, look. Está bien. Yo la veo reje en esa foto. Todo sucedió la noche del martes en el concierto que la cantante Katy Perry dio en nuestro país. La otra hora, Quintrala llegó hasta el Estadio Nacional, acompañando a su hija y no quiso acceder a las entrevistas que los medios de prensa le solicitaban en el recinto de Ñuñoa. Aunque claro, sí hubo imágenes que la mostraban según muchos, con un rostro distinto al que estábamos acostumbrados a ver de ella. ¿Kill, cómo estás? Atrasada. Tiene luz y todavía no sale. Pero igual, pues son los nueve. Es verdad. Oye, ¿alguna canción que te guste qué? Toda. Ahí están dos. Raquel, ¿alguna canción en particular? No pasa nada. A la celía. Que esté muy bien. Una vez más es Raquel Arcandoña quien se encuentra en el ojo del huracán. Y una vez más, por un supuesto arreglín en su rostro. ¿Será que la quintrala habrá pasado por el quirófano otra vez? La cara es de ella. Y si ella quiere hacer 10.000 cirugías más, que se las haga todas. Si tiene la plata para hacerlo, si se va a ver mejor y si ella se va a sentir mejor, ¿qué nos tenemos que meter nosotros? Se cortó el pelo y parece que se estiró el bongó. Un tema que no es nuevo para la siempre controvertida Argandoña. Rumores en torno a los cambios en su rostro, que particularmente este año han sido más comunes de lo que ella hubiese esperado. ¿O no se acuerda de lo ocurrido en el mes de agosto, cuando estas imágenes dieron bastante que hablar? No te puedo creer que es a Raquel Arcandoña. No te puedo creer, se parece como Michael Jackson. No sé qué decirte. Claro, es una fotografía y a lo mejor ha adelgazado un poquito más de la cuenta. Está rara como Michael Jackson. Yo no sé si Raquel o un elfo, porque fíjate que incluso, hasta la oreja está más respingada que los elfos tienen eso. Sí. Pero es que se va a arreglarle a Raquel en la nariz de Raquel, una de las imágenes más lindas. Sí, se le ve algo raro, pero no lo sé. Yo no sé, pero la foto se ve bastante rara. Algo tiene, pero yo no sé si la operación puede ser ácido. Esta era la reacción de algunos conocidos personajes al ver las fotografías de la mismísima Raquel. Había publicado en su propia cuenta de Instagram. Una imagen que dejaba ver un ligero, pero perceptible cambio. La Raquel Argandoña no es tonta, es tremendamente inteligente. Entonces no va a subir una foto donde todos estemos, qué se habrá hecho, etc. Subiría la foto más piola. ¿Se lograba identificar una supuesta nueva intervención de Raquel Argandoña en su rostro? Los rumores llegaron hasta la consulta del doctor José Sari, quien con su ojo experto sentenciaba lo siguiente. Lo que yo aprecio acá, si ustedes pueden observar, en la parte superior, del labio superior, hay como un límite de una marca que podría ser el efecto de un peeling sobre esa zona, porque aparece demasiado demarcado este punto. No aparece como una continuidad con el resto del mundo. ¿Qué se hizo Raquel y Pamela Díaz? Vamos a ir a la pausa y a la vuelta. Yo quiero que hables con Raquel Argandoña a ver qué mierda se hizo en la casa. ¿Dale la peluquería? ¿Dale la peluquería? ¿Dale la peluquería? ¿Y qué hice? Cortamos el pelo. Lo vemos ahora, aguéntala. Ya. Vamos, un poco de minuto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay. No, 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 no.